porque el entorno social también es noticia a partir del dos de enero entérate de bien esta es una una información que nos proporciona el instituto de astronomía y metodología de la universidad de Guadalajara en la región sur en Ciudad Guzmán el cielo mayormente despejado con nubes dispersas por la tarde así como también ambiente cálido índice de los rayos ultravioletas muy altos hacia la madrugada y hacia el amanecer ambiente ligeramente frío la temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de los 28 a los 30 centígrados la mínima será de los 11 a los 13 centígrados la salida del sol esta mañana fue a las 7 con 6 minutos y la puesta del sol será a las 19 horas con 3 minutos arrancamos con la información Milton que tenemos bueno pues resulta que el día sábado por la tarde hubo un fuerte accidente en la carretera Guadalajara Colima más o menos a la altura de cuatro caminos en el kilómetro 69 donde un vehículo se volcó dejando siete personas lesionados así que tuvieron que hacer presencia elementos de protección civil de varios municipios así como la Cruz Roja para atender a los siete tripulantes quienes fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al hospital regional aquí en Ciudad Guzmán de acuerdo bien en más de la información otro accidente fue el que se registró allá en el kilómetro 14 esto de la carretera libre a Tapalpa se trasladaron unidades de emergencia al reporte de la volcadura los hechos ocurrieron cuando el vehículo perdió el control en una curva así es de que ahí está parte de esta información Milton que más tenemos Tapalpa estuvo muy presente en la nota roja porque también se volteó un autobús dejando alrededor de 17 personas lesionadas de 40 que viajaban esto fue la noche del viernes y en el kilómetro 9 de la carretera Tapalpa a la altura del apartadero municipio de Amacueca fueron ambulancias de protección civil y bomberos Ayula de Tapalpa y de Techaluta quienes atendieron a los lesionados y trasladaron a 11 personas a los primer al hospital de primer contacto del municipio de Ayula de acuerdo bien ahí está parte de la información en más notas Milton también otro de los accidentes que se suscitó fue durante la madrugada de este domingo en el cual pues se registró un choque ahí lo que es en el crucero de la calle Hidalgo y Bustamante aquí en el centro histórico de Ciudad Guzmán al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja para atender a los tripulantes de ambos automotores y bueno pues también resultó con algunas afectaciones Milton lo que viene siendo un poste de uno de los semáforos que ya más tarde la coordinación de tránsito y movilidad municipal pues ya dio cuenta de que ya se había hecho la reparación así es de que bueno pues esto fue parte de lo que de lo que se suscitó y bueno pues fue también parte de este aparatoso accidente Milton Muy bien pues hasta ahí llegamos en cuanto policíacas ¿no? Así es Milton vámonos con más de la información Bien pasamos a otras notas ¿qué más tenemos Milton? Pues resulta que vamos a platicar en torno a lo que está sucediendo en el vecino municipio de Atoyac y bueno para eso vamos a pues a tener que resumirte un poquito la información porque es bastante la que se ha dado y resulta que la presidenta Carla Alejandra Cruz Sánchez pues desde mediados de febrero quiso pedir pedir licencia para buscar la reelección y tras tres sesiones de cabildo se la negaron y se la negaron no logró la votación necesaria y pues tuvo que irse hasta los tribunales electorales para poner ahí su queja y le dio los tribunales pues le dieron a favor de ella y amenazaron a los regidores a todos que si no votaban a favor porque no estaban respetando sus derechos iban a ser multados con 200 sumas que es alrededor de 21 mil pesos más o menos bueno pues entonces la sesión se celebró el pasado primero de marzo y le dieron la licencia a la presidenta pero bueno ahí como ahí no terminó el problema el asunto se viene ahora para elegir presidenta la presidenta que la va a cubrir y pues bueno la primera opción fue Mayra Peña quien es la actual secretaria y síndico del ayuntamiento no se lograron los votos necesarios se propuso después a Mayra Ramos regidora y tampoco se logró los votos así que hasta el día de hoy van 11 días donde Atoyac sigue sin presidente o presidente municipal porque los regidores no se han puesto de acuerdo en quién va a quedar como interino así que pasan los días y pasan y pasan y siguen sin presidenta porque pues Carla ya se fue a buscar la reelección y no se han puesto de acuerdo para a ver quién va a ser el interino así es la verdad que me extraña muchísimo esta situación digo no es tan extraño no pero al final de cuentas como dirían por ahí pues en cualquier parte se cuecen abas no así es y cuando todos pensábamos que el cabildo de Zapotlán era uno de los más ríspidos pues resulta que uno todavía salió más todavía que no se nos olvidó Tuxpan en su momento Tuxpan en su momento que incluso se le se le voltearon varios regidores se les voltearon varios regidores este y vaya que si ha sido un poquito pues bueno han se han puesto muchas trabas no en en muchas de las cuestiones y eso es lo que ha detonado al tema de los de los retrasos de hecho bueno Satoyac tiene completamente el tiempo encima ya arrancaron las campañas federales y estamos Milton ya a 20 días para ser exactos de que inicie la campaña local para presidentes municipales y diputados locales entonces pues la verdad que ya se les vino ya se les vino el tiempo encima y yo no sé qué van a hacer entonces el asunto de deja de las elecciones que es lo menos importante lo importante es cómo va a operar el municipio no pueden hacer o sea puede los servicios básicos pues pueden ahí a través de sus directores no seguir funcionando pero no puedes hacer compras no puedes hacer licitaciones no puedes hacer no puedes hacer pagos no puedes hacer un montón de cosas porque no está el presidente quien dé la orden o quien firme los documentaciones tanto de hacienda como asuntos legales no entonces la verdadera problemática es esa o sea cómo va a operar el gobierno municipal si no tiene una cabeza pues está funcionando los servicios básicos no a través de sus directores y sus jefes digo pues peor para ellos porque no va a estar recibiendo lana no pero digo la caja este la caja municipal no va a estar recibiendo recursos pero los regidores van a tener que ponerse de acuerdo para ver a quién dejar porque ya no pueden estar tanto tiempo así bueno que la propia bancada tampoco no se ha puesto de acuerdo no se han puesto de acuerdo a quién no le quieren dar la licencia a la presidenta carla cruz y la propia bancada de movimientos y también no quería y tampoco se han puesto de acuerdo para poner la interina ya ha habido dos propuestas la síndico y secretaria y una regidora siguen sin ponerse de acuerdo bueno pues esperemos entonces ver qué es lo que va a suceder cuando uno piensa dices bueno pues esto es tu bancada tu mayoría de la bancada de movimiento ciudadano en el en el cabildo municipal y evidentemente es bueno pues tengo el respaldo no por ahí diría un compañero este de los medios también pues son esos famosos regidores que nomás van y levantan la mano no entonces este digo por poner ejemplos este muy claros pero aquí creo que ese esa frase no queda ahí en nato ya por la misma razón de lo que está de lo que se está suscitando si pues habría que ver a analizarlo bien pues hay quien tuvo la culpa que qué va a pasar ahora porque bueno la presidenta en teoría tiene todo el derecho de buscar la reelección pero si también ve que no hay estabilidad y no va a dejar estabilidad en su municipio para que te vas a más o más como se le aplicaron a samuel garcía así sí 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 algo nada más que aquí fue más local más regional en chiquito exactamente bueno pues entonces esperemos ver qué es lo que lo que pues sucede por acá dice hola compas de cotorando la noticia saludos acá en bugambilias un sensacional clima saludos para mis dos peligrosos alexander y alex sin faltar para las infieles intoxicadas de atequizayán buga y costi gracias don chuy muchísimas gracias don chuy excelente inicio de semana y excelente imagen excelente dice por acá dice dani lópez obrador buen día saludos del tortero recuerda que debes parte de la apuesta oye si es cierto muchísimas gracias este pero no qué pasó con ese apellido milton dile algo milton que tiene toda la razón oigan vámonos a un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes en el espacio de las noticias aquí en la lo perrona la más perrona pausa y volvemos porque el entorno social también es noticia a partir del 2 de enero entérate de toda la información más relevante del día a día las noticias región sur con daniel garcía y milton peralta escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el noventa y tres mundo cinco FM la luperrona es tiempo de recordarles que vamos a estar teniendo a pues ahora sí que a pues a las personalidades que estarán contendiendo en esta en esta en este proceso electoral dos mil veinticuatro y bueno pues el día de hoy tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe aquí en cabina joel bautista quien es candidato a diputado federal por el distrito diecinueve de la coalición pri pan prd a quien le damos la bienvenida juez comandas buenos días buenos días daniel cómo te encuentras qué gusto saludarte a ti y a todos los radio te escucha de aquí del municipio y de la región les mando un fuerte abrazo a todos pues me da mucho gusto daniel verte aquí ya con esa voz de locutor esa un día de trabajo hasta que veo al daniel bien no me sorprendió en escucharle ahorita la voz dije esa voz ya ya prosperó no vamos prosperando ya estábamos en una primera etapa acuérdense más esa es otra historia buenos días también te agradezco que me que me inviten aquí a la radio grandes amigos grandes compañeros y pues siempre decirles que ustedes son la voz que hacen llegar los temas que más le importan a la sociedad y toda la región felicitarlos de acuerdo bien pues hace diez días precisamente lo que estamos platicando ahorita antes de entrar al aire diez días de que arrancaron ya estas campañas este proceso y pues como te hayan como ya lo había hecho anteriormente como dirigente del frente juvenil cuando fui el presidente de zapotlán y luego el coordinador en mi distrito la región y encontrarme con nuevos con los nuevos jóvenes y las personas de mi generación pues me da un gran orgullo y pues las muestras de apoyo y de cariño no se dejan a un lado han estado muy presentes y eso me motiva eso me emociona pero eso me da más fortaleza para que tenga el mayor compromiso en poder lograr los proyectos que hoy estamos emprendiendo y que sé que vamos a lograr ser diputados del distrito diecinueve con el apoyo de toda mi gente perfecto y como has visto a la ciudadanía que te han dicho que te han comentado fíjate que la ciudadanía hoy en día está muy desilusionada tanto del gobierno federal del gobierno estatal diferentes opiniones en conjunto pero lo principal que me he encontrado es con un abandono en el distrito un abandono general abandono en el sector del campo abandono en el sector educativo abandono en el sector de salud abandono en el sector empresarial se han dejado de realizar las políticas públicas y las acciones que lleven al crecimiento de cada municipio eso es lo primordial milton y se ha dejado de la atención a la ciudadanía hoy se enfocan muchos el gobierno federal en decir que les está dando los programas sociales y el programa social de los 65 años es lo que escuchas en la ciudadanía pero también escuchas por el otro lado el descontento se ha dejado de impulsar a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo se ha dejado de cuidar a los empresarios en el tema carretero la gran inseguridad que hoy tenemos no tenemos la guardia nacional trabajando en las carreteras antes general de caminos que se encontraban revisando y cuidando que las velocidades fueran las que deben de ser en la carretera entonces ellos dicen y coincidimos todos en que estamos a la deriva de todos los servicios que debemos de tener para su desarrollo tanto lo de seguridad tanto lo empresarial y tanto lo social están totalmente en un descontento y le apuestan al proyecto que hoy estamos nosotros representando también te vimos el fin de semana reunido con mujeres si también te comparto la parte de con ramírez acuña cuando estuvimos en la segunda reunión con los diferentes ciudadanía donde nos muestran el gran descontento que tenemos en zapotlán el grande y en la región el tema del medio ambiente se ha dejado de lado de cuidado del medio ambiente nuestros bosques y nuestra agua que será tema prioritario en las políticas públicas que tu servidor estará llevando a cabo en cada municipio y en nuestro distrito nos dejaron saber el gran descontento que tiene la ciudadanía en que hoy los jóvenes no tienen el impulso que deben de tener en nuestra región no es posible que tengamos una universidad, tengamos un tecnológico, tengamos una normal y tengamos universidades privadas y no tengamos el crecimiento del talento que hoy aquí se va desarrollando se tienen que ir a otros estados para que puedan desarrollarse o a otros países cuando tenemos aquí toda una fuerza de talento y debemos impulsar eso Milton el fin de semana estuvimos en Zapotiltí con mi amigo Panchito Sedano donde se llevó a cabo un evento muy importante y muy emotivo derivado al tema del Día de la Mujer donde tuvimos un desayuno con las mujeres y platicamos de las necesidades y prioridades que tiene Zapotiltí y la región muy contentos están con el gobierno que hizo hoy con licencia Panchito Sedano donde le ha dado atención a todos los sectores ha dado crecimiento y desarrollo al municipio y lo cual están contentos con lo que ha venido haciendo y las mujeres nos dan sus puntos de vista de la región y lo que debemos impulsar en el tema del desarrollo de lo que hoy han tenido las mujeres decirles a todas las mujeres que han tenido un gran logro en lo que ellas han impulsado en fortalecer y que vayan teniendo mayores oportunidades en los temas políticos ya lo vemos las planillas que se hacen en el municipio es el 50% es de mujeres el 50% es de hombres lo que van desarrollando los puestos de gobierno también se va buscando que tengan esas oportunidades y realizaremos políticas públicas para el crecimiento de las mujeres de acuerdo, perfecto. Bueno, el tema de campo, ¿qué te has dicho? el campo, el campo, fíjate que el campo me preocupa pero me ocupa para mí el campo es la pieza fundamental en el desarrollo de los humanos yo vengo del sector del campo, de la casa no vamos a tener desarrollo en la mesa de lo que ocupamos para tener las verduras y tener todo en general que se produce en el campo seremos una pieza fundamental para desarrollar el campo, Milton De acuerdo, bien, Joel, pues algo más porque hemos llegado ya a la parte final de este espacio pero algo más, algún mensaje para la ciudadanía que nos escucha ahorita esta mañana Amigos, sí me duele que no me den más tiempo Hay que impulsar también, eso es gestionar que les den más tiempo porque la verdad no nos ajusta el poder platicar todo el proyecto que traemos a la Diputación Federal Decirles a todos los ciudadanos del Distrito 19 que estaré visitando cada municipio estaré con ellos llevando las propuestas y las iniciativas que traemos a este proyecto de la Diputación Federal Agradecerles a todos los que me han recibido en los municipios que he estado yendo y en mis colonias en Zapotlán, el Grande, me conocen saben que soy una persona de trabajo, saben que soy una persona de resultados saben que vengo de la base donde realmente sabemos de las necesidades y van a tener un aliado, van a tener un amigo y no les voy a defraudar porque sé que me van a llevar a ser Diputado Federal y quiero también darle un saludo a mi fórmula que es Arnoldo, perdón, Hiraldo Contreras Aguilar de Quitupan, expresidente municipal dos veces del municipio de Quitupan que también le dio un gran desarrollo y estaré con él mañana visitándolo Les mando un abrazo a todos De acuerdo, pues muchísimas gracias Joel, es el candidato a Diputado Federal por el Distrito 19 de la Coalición Pripan PRD Gracias Joel por habernos acompañado Milton Pues nos vamos y agradecerles a todos ustedes el favor de su atención Aquí nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la mañana Que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana ¡Gracias!